Estas imágenes corresponden al momento en el que Daniela Alejandra Martínez sopló las velitas correspondientes a su cumpleaños número 9 que se concretó con una jornada al aire libre en la que sus amigos y compañeritos del colegio disfrutaron de un divertido festejo tal cual lo reflejan estas vistas. La jornada, de mucho calor, imponía un dress code playero que tanto disfrutan los chicos, con mucha pileta y un tobogán inflable que hicieron las delicias de todos los asistentes. A la hora del almuerzo, las siempre bien ponderadas hamburguesas no se hicieron esperar y el asador puso todo su esmero y cariño. En las primeras horas de la tarde, un copioso aguacero se hizo presente en el lugar pero no impidió que la cumpleañera y sus amigos siguieran disfrutando de un día inolvidable. Agradecemos a Eugenia y a Jorge por la invitación. Agradecemos a Eugenia y a Jorge por la invitación.